¿Cómo fuiste capaz de hacer una cosa así, Roberta? Ay, bueno, siempre inventan cosas sobre ti. ¿Qué tiene que inventar una más? No se va a acabar el mundo ni tampoco se van a caer los teatros, mamita. No, no es una más, Roberta. Me metiste en un problema terrible. Pero esta vez tú te vas a hacer cargo y vas a ir a dar la cara por mí. Ok, ok. Después voy al periódico y le explico todo al periodista. ¿Contenta? No, al periodista no, chiquita. Quiero que le des la cara al señor ese. Ahí le vas a decir toda la verdad. No, no, alma. Pídeme lo que quieras menos eso. Lo vas a hacer, te guste o no, porque soy tu madre y me obedeces. Ya, por favor, te lo suplico, te lo suplico, por favor, no me hagas hacer eso. Mira, la hija de ese señor me dejó fuera del grupo de baile porque dice que yo, que yo bailo mal. ¿Qué? ¿Mi hija baila mal? ¿Qué le pasa a esta ciega o qué? No, no, es una estúpida y además se las da contra mí siempre. Es más, hoy me pegó. ¿Te pegó? Sí. Ay, no puedo creer, ese colegio es peor que una cárcel de mujeres, hija, mira. No, no, por favor, no me hagas ir ahí, por favor, te lo suplico, me van a humillar horrible. No, mi reina, claro que no. La que va a ir soy yo. Tranquila, mamita. Ay, el papá y el escuincla, eso me van a huir, vas a ver, me van a huir. ¿Morís? Sí, madame, ¿me he probado por ti? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.